La actriz Amber Gerda ha vuelto a dejar muy claro que el impacto judicial que se llevó en su último litigio con Johnny Depp que la obligará a indemnizar a su ex esposo por el ejercicio de difamación desplegado en su contra a través de un artículo de opinión publicado en 2018 constituye también un duro golpe para todas las mujeres que se ven oprimidas por la láctea de la violencia marxista. La actriz asegura que el veredicto sienta un peligroso precedente, ya que a su juicio penalizó a las víctimas por denunciar públicamente las tropilías sufridas. Aunque el actor siempre ha negado las acusaciones de que había agredido físicamente a la artista, lo cierto es que ambos han reconocido en varias ocasiones que su dinámica con Yuval era tóxica, y que se veía constantemente salpicada por insultos y otros ejemplos de trato de emigrante, que se lanzaban mutuamente. Como Johnny Depp dice que solo mira hacia adelante, podemos decir que los derechos de las mujeres están en retroceso. El mensaje que lanza este veredicto es que las víctimas de violencia doméstica deberían tener miedo de dar un paso adelante y hablar sobre sus experiencias, opinó la artista en unas declaraciones concedidas a Entertainment Tonight. Las palabras de Amp, pronunciadas a través de su abogado, suponen una respuesta directa al primer video que Johnny Depp ha publicado en su recién inaugurada cuenta de TikTok, con la que espera recuperar el favor del público y, con suerte, revitalizar su maltrecha carrera. Por el momento, el astro de Hollywood acumula la nada desdeñable cantidad de más de 7 millones de seguidores en la plataforma, y eso que creó su perfil hace menos de 24 horas. Yon y Depp consienten a sus amigos con una carísima cena, tras ganar su juicio a Amber Heard. Video, Yon y Depp provoca euforia en TikTok con el estreno de su cuenta dedicado a sus fans. Temas relacionados Amber Heard.